Ejercicio número 34 de la prueba de aptitud académica, ya llegamos a la página 28, ahí vamos avanzando, dice, hay en la medida del lado X del triángulo que se muestra en la figura anterior, y tenemos un triángulo de esta forma, en donde nos marcan que es un triángulo rectángulo, pues posee un ángulo recto, ¿no? Bueno, tenemos que recordar algunas propiedades de los triángulos rectángulos, una de ellas es que la suma de sus ángulos interiores siempre debe de ser 180 grados, ¿no? Como aquí me marcan que tengo un ángulo recto, entonces tengo que este ángulo mide 90 grados, este que me dicen en la figura mide 45 grados, y entonces si yo tengo 90 más 45 me dan 135, por lo tanto este otro ángulo forzosamente, no hay de otra debe de medir también 45 grados, ¿no? Bueno, pues resulta que otra propiedad de los triángulos rectángulos es que si tenemos un triángulo en donde sus dos ángulos miden 45 grados, entonces quiere decir que sus lados miden lo mismo, es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿no? Entonces este también va a medir 9 unidades, este de aquí 9 y este de aquí 9 unidades. Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer para obtener este lado de aquí, el lado X, que en realidad es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Pues tenemos que utilizar el a veces amado, a veces odiado, muchas veces incomprendido, teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces para despejar la hipotenusa el valor que está elevado al cuadrado pasará con su operación contraria que es la raíz cuadrada. Este ejercicio está un poquito más laborioso, ¿eh? Creo que nos vamos a llevar un par de minutitos más para resolverlo. Bueno, para obtener este lado que es la hipotenusa, entonces yo tengo que sustituir el valor de a y el valor de b, cualquiera de los dos catetos mide lo mismo, así que no tenemos tanto problema en eso, ¿no? Aquí tendría entonces 9 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿sale? Resuelvo esta operación y tengo que 9 al cuadrado me daría 81 y de este lado 9 al cuadrado también me daría 81, ¿no? Posteriormente realizo la suma y tengo que 81 más 81 son 162 y esa podríamos decir que es mi respuesta raíz de 162 porque el número 162 pues lamentablemente no tiene raíz cuadrada exacta, sin embargo en ninguna de las opciones viene esta respuesta, entonces lo que tenemos que hacer es factorizar esta raíz cuadrada, ¿qué tenemos que hacer para factorizar? Por ahí ya habíamos hecho un video en donde factorizamos la raíz cuadrada. Bueno, voy a colocar mi numerito y voy a sacar factores que son los números que multiplicados me darían 162. Lo primero le voy a sacar mitad al 162, mitad de 162 sería 81. Bueno, ahora el número 81 ya no tiene mitad exacta, entonces voy a sacarle o voy a dividirlo entre 3. 81 entre 3 me da un valor de 27. Posteriormente el número 27 tampoco tiene mitad exacta, entonces lo voy a dividir entre 3. 27 entre 3 me da un valor de 9. El número 9 no tiene mitad exacta, entonces lo divido entre 3. 9 entre 3 me da 3 y por último otra vez el número 3 lo voy a dividir entre 3. 3 entre 3 me da 1. Y ya tengo factorizada mi raíz cuadrada. Ustedes lo pueden comprobar si en su calculadora lo hacen, le ponen ahí 2 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, les va a dar un valor de 162. Entonces, mi respuesta aquí es que la hipotenusa mide 2, o más de hecho raíz de 2 por 3, por 3, por 3, por 3. Ahora, para terminar de resolver mi ejercicio, pues voy a agrupar los números 3, o voy a agrupar los números que tenga pares, ¿no? Por así decirlo, los que tenga en pares, en parejas, vaya, no en pares, no en parejas. Aquí tendría entonces 2 por 3 al cuadrado, ajá, y por 3 al cuadrado. Hago otra parejita de aquí, hice una parejita de este e hice otra parejita de este. Insisto, este sí estaba un poquito más laborioso que los anteriores. Bueno, ahora, la raíz cuadrada se va a cancelar con los números que se encuentran elevados al cuadrado. Entonces, yo tendría aquí que C es igual a, este con este se cancela, y lo sacamos afuera de la raíz, tendría 3. Esta raíz cuadrada con este elevado al cuadrado también se cancela, y lo sacamos afuera de la raíz. Y dentro de la raíz solamente quedaría el número 2, porque este no tuvo pareja para elevarse al cuadrado y sacarlo. Ya por último, lo único que me falta es multiplicar estos números. 3 por 3 me da 9, y la raíz de 2 se queda así. Y entonces, esta sería mi respuesta. Quiere decir que estamos hablando del inciso E, o sea, la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 9 raíz de 2. Inciso A, inciso A, inciso A.